¡Hola! Esto es Divinesa's YouTube Channel. ¡Bienvenidos de vuelta! Es una comunidad que menos conocimiento tienen de esto específico, aunque en el video van a tener subtítulos automáticos en inglés, así que no se preocupen si no me entienden, pueden mirar los subtítulos y si no tienen conocimiento de esto, pues pueden aprender también del video. Second Life es un mundo virtual donde usuarios pueden crear, explorar e interactuar entre ellos y con el ambiente que hay, ¿verdad? Como decía en el anterior video, la gente construye sus lugares, sus propias casas, sus propios mundos, y para ello necesitan un viewer. ¿Qué es un viewer o un visor, como les decimos en Latinoamérica y en la comunidad hispana, las personas que hablamos español? Un viewer, visor, es un software que es el medio por el que nosotros nos conectamos a Second Life y a sus servidores, ¿verdad? Porque Second Life es un gran metaverso que se compone de distintos servidores, los cuales conviven entre sí, siendo solventados y apoyados por la misma plataforma, Linden Lab, que son los creadores de Second Life. Entonces, es importante que sepan qué tipos de visores tienen, qué tipo de conexiones quieren y necesitan. Uno de los más conocidos es, como decía en el video anterior, el Second Life Viewer, que es hecho por Linden Lab, que es oficial, que es el de Second Life en sí. Que está para Windows, para Mac, para Linux, y tiene un montón de cosas. Pero está muy limitado y tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque claramente está sin tantas actualizaciones al lado de los otros visores de los que voy a hablar hoy, ¿verdad? La interfaz es mucho más pesada, sus computadoras pueden sufrir más, los gráficos exigen mucho más, porque en esa área está más desactualizados que el resto y no van a tener tantas cosas completas y opciones completas como con los otros. Es muy simple de usar y para las primeras instancias en las que te conectas es bueno, pero no para mantenerlo durante años. No en la actualidad, por lo menos, ¿no? ¿Qué otro es más taquillero y conocido? Pues tenemos a Black Dragon. Black Dragon es uno de los más conocidos, sobre todo actualmente es uno de los que más se ha estado usando. Y su característica principal es el hecho de que su forma de conexión hace que sus gráficos sean avanzados. Tienes mucha más calidad de sombras, tienes mucha más calidad de distintas instancias, de luces, de distintas cosas en las que tú, cuando interactúas con el mundo, desde Black Dragon se ve como mucho más realista que otros visores. Y es tres veces más completo en opciones que el Second Life Viewer. ¿Por qué? Porque tiene opciones específicas para realizar fotografías machinima. Machinima, por los que no saben, es un tipo de opción digital realista en la que objetos 3D obviamente se retratan como objetos mucho más realistas y se hacen estilos animaciones, fotografías y de gráficos de gran calidad. Y es por eso que Black Dragon es destacado, porque últimamente cada vez las redes se actualizan más. Por ejemplo, yo uso Black Dragon para fotografías y hay un montón de gente que usa Black Dragon para fotografías. Entonces, ¿qué es lo que es problemático de Black Dragon? Que necesitas una PC actual, de las poderosas con buena tarjeta gráfica. Y no todo el mundo puede permitirse eso. Esa es la dificultad. Entonces, si van a ser bloggers o van a hacer algún tipo de contenido audiovisual, sea fotografías o sea video, es Black Dragon la opción para eso. Pero yo no lo consideraría algo del día a día. A menos que tengas una muy buena PC y que no tengas problemas con los gráficos altos. Que tengas una computadora bastante poderosa y que quieras gráficos buenos todo el tiempo. Siguiendo. El tercero que le sigue que es el más influyente es el señor todopoderoso Firestorm. Que fue creado por una empresa llamada The Phoenix Team. Que son una agrupación que se juntó de usuarios de Second Life para hacer una mejor calidad de visor para Second Life. Exclusivamente a pesar de que ahora se han abierto a otro tipo de metaversos para que se utilice. Pero el rol era esto. Es el visor más estable, tiene menos errores, tiene muchas funcionalidades, tiene muchas ventajas. Y la mayoría, incluida yo, usamos Firestorm para el día a día. ¿Verdad? Firestorm tiene una interfaz mucho más sencilla, mucho más ordenada. Si ustedes pueden ver en mi pantalla, yo, este es Firestorm, ¿ok? Y tengo obviamente las cosas en mi idioma y todo eso que el Second Life Viewer puede tenerlo. Y no sé si en Black Dragon se aplicó, creo que sí. Pero hay opciones mucho más consideradas para personas con distintos tipos de calidad de PC. ¿Verdad? Yo uso Firestorm desde hace años. O sea, hace años. Firestorm fue el segundo visor que utilicé después de haber usado durante unos meses, cuando recién había entrado a Second Life, el visor oficial. ¿Verdad? Y fue algo que me cambió totalmente la perspectiva. Los gráficos se ven totalmente diferentes. Es mucho más adaptable. Es customizable. Los botones se mueven diferente. Puedes realizar fotos también. Puedes reducir los gráficos de una manera en la que no se dañó tu PC. Por ejemplo, hay mucha gente que se conecta desde computadores que en realidad no tienen tarjeta gráfica a Firestorm. Entonces, esa es la posibilidad que tienes con un visor como Firestorm. Después tenemos un visor que, la verdad, personalmente lo he escuchado a hablar, pero no conocía en absoluto. Que se llama Cool BL Viewer. Que está hecho específicamente para las personas que no tienen un tipo de PC o computadora que tiene gráficos básicos. Puede ser una de esas laptops que no tienen tarjeta gráfica, pero también puedes usarla como un usuario que tiene una buena computadora y te va fantástico también. Y te va muy limpio. Y los FPS, que son los frames per second. ¿Qué significa eso? Los frames per second son, digamos, el movimiento... ¿Qué son los frames per second? Son el movimiento que hay dentro de cualquier videojuego y cómo se carga y cómo interactúa con tu conexión. ¿Qué más? El tema es que tiene una interfaz que está desactualizada. Está a la misma altura que el visor de Second Life. Entonces, puede llegar a ser difícil porque es una de las más antiguas versiones de lo que fue el primer visor de Second Life. Pero al mismo tiempo es con la que menos te vas a caer, digamos. A menos que tengas una conexión inestable. Después seguimos con uno que sí es más conocido, que se llama Singularity. Que es muy similar al anterior visor, que puede ser confuso, que puede ser un poco complejo para gente nueva específicamente. Pero si llevas años en Second Life, no tienes el mejor equipo y todo eso. Y te gusta mucho lo que es el roleplay en Second Life. ¿Qué significa el roleplay? El roleplay es cuando estás jugando determinado rol dentro de este metaverso específico. Vamos a poner un ejemplo. Visitas un sim. Como les había explicado, los sims no son los sims de los sims 4. Son los mundos 3D dentro de estos distintos servidores. Y encuentras este sims está decorado muy medieval. Tiene un castillo, todo eso. Hay gente que te habla. Obviamente puede ser en otros idiomas, pero te hablan en un dialecto mucho más antiguo. Más de la época que parece que está representando. Puede ser la época victoriana, por ejemplo. Y resulta que tú ves a los avatares interactuar entre ellos y tienen trajes de época y todo ese tipo de cosas. Eso es roleplay. ¿Por qué? Porque estás sumando un rol que tiene que ver con el tema que se está presentando. En este caso sería el castillo con una nación en la época medieval o la época victoriana. ¿Ok? Y tú ocupas ese rol vistiéndote de la manera que el resto se viste y comunicándote con los demás como ellos se comunican dentro de ese lugar. Bien, Singularity se usa más para ese tipo de instancias. Aunque hay personas que no hacen tanto roleplay que lo usan igualmente. Que son del mundo del K-pop, que son del mundo de lo que es el J-pop. Que es vinculado a la cultura japonesa y a las distintas culturas y subculturas que existen dentro de Japón. Etcétera. Hay un mundo extenso en Second Life, como les decía en el anterior video. Siguiendo con Kat Snip. Que este visor lo conozco por una compañera youtuber que es Kat Pink. ¿Verdad? Que ella usó un tiempo y Mimu o Mimundo Virtual. Que me mencionaron ambas que usaron en su momento Kat Snip o Kat Snip. No sé bien cómo se pronuncia así que discúlpeme. El foco de este visor es estabilidad y usabilidad. Es muy privado. Tiene muchas cosas avanzadas. Está muy actual en cuanto a sistemas y cosas de facilidad y practicabilidad a la altura de Firestorm. Firestorm y Kat Snip tienen las más actualizaciones y después le sigue Black Dragon. ¿Verdad? Lo diferente aquí es que se puede aplicar RLB. ¿Qué es RLB? RLB es la sigla de Restraint Love Viewer. Que es un visor que es un control en un mundo lleno de scripts. ¿Qué son scripts? Son códigos distintos. Si piensas en códigos de programación, javascript, por ejemplo. Y ese tipo de cosas en las que tú estás construyendo más que nada. Pero en Second Life se ha usado para la comunidad de BDSM, la comunidad de Sims, en donde los mundos son para gente adulta, que hay para cosas de striptease, de distintas cosas del mundo de la noche. Digámoslo así porque no queremos que YouTube nos bloquee el video. ¿Ok? Y lo que hace este tipo de visor es usar las experiencias para, como es para tener una buena capacidad, ¿no? Y como es lo que hacen estos RLB, son que enganchan más tu experiencia cuando los usas interactuando con objetos dentro del propio Second Life que son compatibles con RLB. Si, por ejemplo, estás en un mundo adulto, el mundo de la noche, imagínense una calle saliendo de un club, ¿verdad? A ciertas horas de la noche y hay distintos hombres y mujeres y tú, por ejemplo, quieres explorar esas opciones. Y bueno, te llevan a un lugar o lo que sea y suceden cosas, ¿no? Y puede ser un lugar más privado o no, pero los objetos que están alrededor son cosas con las que puedes interactuar de manera diferente y que va a hacer tu experiencia como mucho más íntima y más personal. De eso se trata. Por último, tenemos a Alchemy, por ejemplo, Alchemy también tiene este tipo de característica RLB o Restraint Law Viewer y también un poco de opciones más básicas que CatSnipe presenta. Pero aquí en el foro que he estado buscando dicen que puede tener errores con los comandos de la computadora y puede jugar con las configuraciones en sí de tu PC. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Por último, pero no menos importante, es Coqua. Coqua es disponible para distintos tipos de PC y hizo un tipo de opción un poco diferente y alternativa de lo que es el RLB. Y puedes usar las similares características, pero también tienes lo mejor de los otros visores. De Firestorm, de Black Dragon y de CatSnipe. Es como un pupurrí de todos juntos y haciendo lo que es algo más original y más acertado a lo que era Restraint Law Viewer. Que en este momento este visor no existe como visor en sí. Existe como añadición porque obviamente quedó descontinuado dado los cambios durante los años. Así que esos son los visores, los más conocidos. Obviamente debe haber 500 y la madre más, pero no he encontrado muchos datos sobre ellos porque a lo mejor tienen poco tiempo y están saliendo. En ese caso déjenme en los comentarios alguno más que se me haya salido o se me haya saltado o que sepan y yo no conozca porque es bueno informarnos y ver que le funciona a cada uno de los usuarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Sé que planteé mucha información y que puede ser un poco bastante, pero es importante que tengan esa perspectiva de todos los visores y que elijan cuál les conviene más. Así que espero que exploren lo que sé con Live con Libertad. Que la pasen bien y bueno, Divines out! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!